Bueno mis amigos, ya andamos aquí una vez más con los cultivos aquí tenemos nada más ni nada menos que el frijol mono es el que vamos a sembrar otra vez yo creo que le vas a echar un poquito aprovechando ahí el coco mirá, no le caería mal va fíjense que miren como ya comenzó el verano ahora si hay necesidad de echarle su agüita, ¿vamos? porque estaban muy resecas miren aquí anda Pahin ya con la regadera solo miren unas hasta tienen las hojitas quemadas miren ahí están las regaderas que compramos para regar, miren que bonitas es para que el frijolito se ve muy bonito miren ahí está pero bueno vamos a ayudarle también porque tenemos que es algo y tenemos que darle entre los dos ya casi terminaste los dos surcos, ¿va? ok ok vamos a ver voy a llenar yo mi mi cubeta aquí está miren vamos a llenarla ahorita ya ya llevamos estos tres surcos, mirá tres o no cuatro con eso no sé si terminó este fallín vamos a terminar de echarle si quieres revisarlo ¿por qué? porque si, ve ahí que vas acá y el palito de mora bien bonito, jajor ah, esta mora se va a poner bien bonita que no lo ve una vez vi una mora tamaña hoja que tenía ¿a dónde? aquí aquí he dejado varios palos aquí mirame yo creí que no era mora que tamaño bien frondosa ajá, que yo creo que el abono de los otros palos nos cae bien cuando se abona cuando se abonaba el maíz que sembrábamos aquí ah bien grandes las hojas ya los pollitos ya están bonitos también, ¿va? si, ya están bonitos yo creo que tal vez el fin de semana que viene tal vez se los enseñamos allí a los suscriptores para que los vean, dios poquito a poquito como van creciendo ajá ya nos vean de este frijol que tenemos aquí amigos este es el que vamos a sembrar allá el frijol mono ¿verdad? el frijol mono ajá el frijol mono pero este vaya lo sembramos así en etapa primero un poquito y después otro porque lo que queremos es de que cuando este este dando cosecha aquel va a estar como este y cuando este deje de dar cosecha que ya se terminó aquel va a estar empezado aquel va a estar en cosecha entonces siempre va a haber este como podemos decir cosecha pues siempre va a haber para cosechar y esa es la idea si lo hiciéramos todo de un solo entonces de aire y lo quedaríamos un rato y ya después nada ya después nada entonces estamos acá este digamos ya cuando este tenga aquel va a ir naciendo y así así lo vamos a llevar aquí viene Efraín y y Con esta huella se va a poner bonito, ¿no crees? Si, le hace falta, ¿verdad? Bien rapidito cambió. Y cuando veía que ni iba a cambiar, quizá, ¿verdad? Y tenemos que, todas estas matas que están así tiradas, tenemos que enderezarlas. A pesar que no es tiempo y el lote, ¿hay esperanza? Un par de lotillos asados, o zancochados, o sea, las matas están bien gruesas, pero el monte que estaba, las tenía así asfixiadas, que no las dejaba prosperar. Pero ya lo limpiamos. Ya va a crecer mejor. No, ahorita ya se va a poner bonito. Mira aquí donde lo manié, ayer, mira cómo está. No me acuerdo si fue ayer o antier, no, antier fue, porque ayer anduvimos por allá, ¿verdad? Sí. Mira aquí viene la guía, ya bien bonita. Aquí vamos. Así se ve más despejado, va. Sí. No, y viste cómo estaba yendo de monte, ¿verdad? Sí. No se podía caminar y hasta los palos de coco, pues le hace falta algo. Esa se estaba marchitando, ¿verdad? Por la falta de la ojo. Ajá. Y le falta la guía, no se quedan. Muchito. Pero ahorita se va a levantar ya. Ya va a mejorar. Es que yo pienso de que todo el monte que hay, como que se come la, como que le quita la vitamina a la planta. Ajá. Los nutrientes, iba a decir yo. Es lo mismo, las vitaminas, los nutrientes es lo mismo, porque imagínate de que no las dejas que se alimenten, pues porque todo el monte que está, que es la maleza, ¿verdad? Ese crece bien bonito, el otro. Ajá, crece bien bonito. Y los que queremos que den cosecha no crece nada, porque como es más débil, la mata es más débil. La verdad quiere el cuido. Pero con estas regalas que le estamos dando. Vamos a poner bonitas. Mira aquí. Aquí todavía hay un monte grande. Ve, que lo arrancamos. Vamos a dar solo la matita. Ahí está. Ahora sí. Agüita. Y si queda solo el. Hay que fíjate que todo eso. Me ayuda a que no prospere la mata. Pero es que bastantes cultivos se dan así bien débiles, sin fuerza, las matan bien delgaditas, porque no se cuidan. Pero ya vamos a ver el cambio. Ya hombre, si a este le va a caer. Sí. Fíjate que estaba aburriendo, desde que limpiamos. Se puso más verdecito. Se hizo más verde y ya se engrosaron más las matas. Estaban bien pechitas. Pero ya están agarrando fuerza. Están agarrando fuerza y color. Ya están poniendo chapuditas. Ya están poniendo chapuditas. Ya están poniendo chapuditas. Ya están poniendo chapuditas. Vamos a terminar este circuito que dejó para allí. Aparentemente se mira poquito, pero cuando todo esto ya haga prosperado. Entonces, no hombre, que este se extiende, ¿verdad? Sí. Te va a llenar todo esto aquí. Estos alambres que están aquí van a estar llenos. Hasta arriba. Ajá. Y va a costar menos cortarlo porque como va a estar ordenado. No va a estar en el suelo. Ajá. Cuando esté en el suelo casi dije mira dónde está. Acá va. Cuesta más. Y cuesta que quede más porque también la plaga. Sí. Ya. Ya. Primero Dios con este ya. Vamos a lograr que se recupere. Pero este dura un buen tiempo dando, ¿verdad? Yo creo que. Este. Es que. Es que. No me recuerdo este de dos cosechas. Dos. Ajá. A mismo tiempo. No. O sea que. Como quien dice. Que se carga. Y después de que se le corta bastante. Y bueno. Ya está otra vez. Sigue dando. Pues prácticamente sigue dando. No es que sean varias cosechas. No que. Este se le corta y siempre sigue echando más. Entre las flores que dan. Ajá. Así como esta que le estoy echando agua ahorita están bien. Esa sí necesita más. Sí. Están bien débiles. Mire que los coquitos están bien verdes. Están bien necesitados de agua. Falta de humedad. Pero ahorita. A los compres. Esperanza a los compres. Me necesito que le pedimos una. Una rueda de yekwátara. Jajaja. Lo que venimos de hace tiempo e hiciendo. Jajaja. Lo que venimos de hace tiempo e hiciendo. Lo que venimos de hace tiempo. Dos. 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 y se las vamos a mostrar cuando ya esten bien cargaditos cuando esten bien, cuando esten llenas que den gusto les vamos a mostrar, les vamos a echar para ver si engordan estos elotes porque están muy delgados si no sale solo el olote y estan bien abonadas pero como se vino la resequedad algo se descrearon las matas asi es como digo, me gusta echarle a mi, mira, pero Efraín le echa arriba la baña toda tenia que hacer el suelo, verá, en otra forma si, pero tambien le puedes hacer una gotita, para que lo importante para que refresque, dijo oye, y tal vez, mira esta como esta toda débil, a ver si se levanta otra vez bien, bien débil yo no aguantaba con el monte que tenia ajá pero ahi no se estaban super bonitas pero ahi no se estaban super bonitas y con esos me criaron pero no me gustan ya mucho tiempo ajá ya me gustan toda la vida que menos frijol son buenos, pero es bueno tambien variar los alimentos del paladar si y aqui ya le vamos a echar un poquito a ese cojo por y por cierto, cuales son los que se hacen con hueso ah? los que si hacen con hueso por eso ajá todos esas noắc Aquí están, ni me había fijado Ahí están las hormigas Vamos a echarle al coquito Así es lo que quiero, que tengan un pocito Para que se le empose el agua al palo de coco Para que mantenga humedad Lo quiero un poquito más amplio Allí están enfrente del palo de coco Mira como están los hormigueros Y yo ahí estaba parado Ahí nos anda cuidando el guerrillero Guerrillero Vení Así es ya machucito, guerrillero le hemos puesto Vení Venga Venga Le tuvo a mierda ¡T Labrador! ¡Ben! ¡Gol cierto! ¡A h...